Muy buenos días a todos, muy contentos de estar una vez más por acá, iniciando las semanas, analizando el acontecer político, económico y social, no solamente de Venezuela, sino regional y también del mundo, llevándoles a ustedes la noticia más veraz. Asimismo, estaremos hablando sobre Diosdado Cabello sigue amenazando a la oposición, en este caso sobre el paradero de María Corina Machado. Vamos a ver qué se trae. Además de eso, estaremos hablando sobre Venezuela, que nos sorprende, está afianzando sus nexos y sus alianzas con Irán. ¿Qué están tramando estos dos? También estaremos hablando sobre que la iglesia sigue siendo un poder incómodo para el chavismo y para el chavismo y las dictaduras de izquierda. Vamos a ver qué está pasando con eso en Venezuela y como no puede ser de otra manera, vamos a hacer un comentario y un análisis importantísimo sobre lo que ocurre en España, la catástrofe importantísima y grave que ocurre ahí y nuestros hermanos españoles los acompañamos en espíritu. Pero no sin antes recordarles y agradecerles principalmente a los que se han suscrito a este canal y si no lo han hecho, aprovechen y háganlo en este momento. También denle like al video para que el algoritmo de YouTube les siga recomendando. Además, muchísimas gracias por aquellos que nos siguen en Facebook, Instagram, en TikTok. Seguimos creciendo, seguimos siendo una comunidad que, bueno, nos mantenemos no solamente unidos, sino que opinan y opinan bastante y nos mantienen nosotros también informados. No sé tú, Daniel, qué piensas y con esto te doy la bienvenida, amigo. Bueno, de nuevo, buenos días a todos, menos para aquellos que todavía defienden a la dictadura de Maduro, la de Daniel Ortega y la de Díaz Canel. Para ustedes, malos días si acaso, porque malos días lo que se les viene es cuando finalmente estas tres dictaduras tiránicas caigan y ustedes se han sometido al peso de la justicia. Y hablando, Jorge, de gente sinvergüenza, de gente tirana, de gente que lo que hace es socavar la democracia, aquí tenemos a uno de los peores, que es Diosdado Cabello, que aseguró que el régimen conoce el paradero de María Corina Machado. Y ajá, ¿y entonces qué? ¿A quién tratan de infligirle miedo? ¿Tú crees que María Corina se va a asustar porque estos diablos sepan dónde ella está? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que no, yo creo que no. Y si quieres leo yo la nota que trae el espectador aquí de Colombia que dice, durante su programa televisivo con el mazo Dando Cabello dijo, hay que hacerle creer que nadie sabe dónde está para que ella piense que está en la clandestinidad, pero sí sabemos, mencionó en tono de burla, además de todo esto. Y además dice, ¿dónde están los líderes? Pues de la oposición. Además de eso, dice, ¿dónde están hoy en día? ¿Y dónde está el chavismo? En la calle, disfrutando, trabajando, dijo su locución. Y además, otra cosa que traemos aquí importante de la nota es que dice, Cabello también dirigió sus críticas hacia Edmundo González Urrutia, líder de la principal coalición opositora, y me atrevo yo a corregir acá, presidente electo de Venezuela por parte de la Plataforma Unitaria Democrática que se encuentra exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, después de denunciar persecución política y judicial tras la elección. Entonces, si tú preguntas, ¿dónde están los líderes? Bueno, ¿dónde van a estar si no es a donde tú los has obligado a estar, lamentablemente? Porque controlas no solamente a las fuerzas de seguridad de represión del Estado, sino también tienes alianzas marcadas con guerrilleros y paramilitares colombianos, los tienes en la clandestinidad, y siguen dándote la cara en la clandestinidad. ¿Y dónde está Edmundo González? ¿Dónde va a estar? ¿A dónde lo deportaste? Porque no solamente estuviste haciéndole amenaza, no solamente tú, sino un callapeo, como decimos en Venezuela, un callapeo político y estatal, porque fue toda la cúpula del Estado, toda la cúpula también de los socialistas de España, Daniel. Entonces dime tú dónde puede estar Edmundo González Urrutia. Y lo que me parece a mí es lamentable es el tono de cinismo al que está llegando o al que ha llegado alguien que es ministro de una nación. Bueno, Jorge, yo ni me hago eco, ni me sorprende, porque todos estos tipos ocupan cargos de fantasía, ellos no tienen la preparación para nada de eso. Él puede ser ministro lo que le dé la gana, él nunca va a representar el cargo que ostenta, así como fue militar y nunca le hizo honra a la institución militar, así como Maduro es presidente usurpando, porque en realidad es un dictador, está allí, él ya no es un presidente constitucionalmente electo. Todos están ahí, el fiscal de la República, aquel que fue reinstituido en su cargo allí, que fue reelegido, ¿para qué? Para nada, porque son gente que no le hacen honor a lo que representan, son gente que son una vergüenza para el Estado venezolano, una gente que son vergüenza para nuestro gentilicio, y una gente que es una vergüenza incluso del simple hecho de ser humano. Entonces, en respuesta a lo que dice el diablo dado, María Corina simplemente responde que ahora hay que elevar el costo del régimen, tienen que saber que van a enfrentar la justicia, y es lo que hemos pedido todos, ¿no? Ya basta de comunicaciones que digan, la comunidad internacional está sumamente preocupada por lo que pasa en Venezuela. Señores, dejen la preocupación, es momento de pasar a la acción, porque lo contrario, ¿de qué se entiende el malandro, Jorge? El malandro se entiende a punta de plomo y fuerza. Entonces, ¿tú crees que a un malandro tú le vas a venir a decir que bueno, como comunidad internacional estamos muy preocupados? No, eso no se lo creen ellos. Esa gente que hace acciones contundentes, que entiendan que su momento se acabó, y ellos saben que de todas maneras que su momento se acabó. Para ya terminar esta nota y seguir, porque el tiempo apremia, María Corina lo que agrega es que estos desgraciados que están aquí han perseguido sacerdotes por el solo hecho de haber oficiado misas por los presos políticos, se lo vamos a ver más adelante. 68 niños que están hoy presos, que fueron torturados. Las madres y ellos mismos han denunciado que tenían quemaduras, que les aplicaron electricidad, que los golpearon, obligándolos a grabar audios o videos, inculpándome a mí, es decir, a María Corina o Edmundo, acusándose ellos mismos de haber cometido crímenes que no cometieron. Entonces, de unos personajes que pueden caer tan bajos, como es perseguir a la iglesia y perseguir a unos menores de edad, torturar a unos menores de edad, ¿tú qué crees? ¿Que ellos en algún momento van a errar? No se puede esperar más nada. Lo que se va a esperar es que a ellos le va a caer la justicia tarde o temprano, y más temprano que tarde. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes en los comentarios? Déjenlo ahí. Y ahora vamos con otra noticia, porque sabes que se especuló mucho, ¿no? Que si Maduro fue a Rusia para los BRICS y regresó con el rabo entre las patas. No todo eso deja de ser cierto, porque es verdad. De todas maneras, es que Venezuela no iba a ingresar en los BRICS ni siquiera después de las elecciones. No estaba planteada el ingreso de Venezuela dentro de los BRICS ahora para octubre del 2024. Simplemente que Maduro fue allí con la esperanza de poderse reunir con el de China, con Xi Jinping, con Putin, para acá, para ir a hacer un despliegue, de decir que estoy yo aquí electo y completamente legítimo para reunirme con los actores de peso mundial que no lo recibieron, porque Xi Jinping, ya harto de este orato caribeño, se lo sacudió encima. Putin lo atendió porque Tukás era anfitrión, el de Turquía se fue por la tangente cuando se lo encontró en el corredor. Entonces, eso es lo que pasa. Maduro fue buscando protagonismo y no lo consiguió. Pero, ¿qué pasó? Algo preocupante. Bueno, que el régimen de Maduro sigue estrechando sus lazos con Irán y anunció un nuevo proyecto en conjunto en Venezuela. Y vamos a ver nada más esto, voy a hacer muy rápido. El régimen de Nicolás Maduro y el régimen iraní han fortalecido su colaboración a anunciar un proyecto tecnológico en Venezuela. Prevé la construcción de una fábrica de fibra óptica en la zona económica especial de La Guaira. Este acuerdo, enmarcado en una alianza con la empresa iraní MDC, contempla trabajos de adecuación arquitectónica y tecnológica, aunque se ha especificado el plazo de finalización. Marcos Meléndez, responsable de la zona, adelantó que se espera que la planta esté operativa a mediados de 2025 y aporte al desarrollo de exportaciones tecnológicas. La colaboración bilateral se reafirmó durante la reciente visita a Venezuela del ministro iraní. Entonces, fíjate tú, Irán es un país ultra sancionado. Irán es un país que tiene un rezago tecnológico gigantesco, por más que ellos digan que están exportando unos drones militares o unos Malibu voladores. Esos bichos son una cosa totalmente obsoleta. Y entonces vamos nosotros a hacer una alianza estratégica con otro país que lo que hace es vender pura cosa obsoleta. Dime tú, Jorge, ¿y tú no te acuerdas que en Venezuela, por allá hace unos 15 años, se inauguró la gran planta de Siragón, esa que habíamos hecho con los iraníes, que eran los que tenían que construir computadoras y tecnología y teléfonos y Venezuela se les exportaron. ¿Dónde fue a parar ese proyecto? Y es que en Aragua ellos no habían hecho la planta de esta ensamblaje de los carros iraníes. Que yo sepa, ahí no se ensamblan ni un solo carro, los importan directamente de Irán. Y es que, ¿qué podemos esperar de Irán? Que un país que nos exporta gasolina peorra, chimba, mala, que cuando la gente se le echa los carros, los carros se les dañan los motores, que nos exporta un diésel malísimo, malazo. Entonces, de nuevo, aquí está, señores. Esto es el legado del socialismo. Alianza, combate quebrado que no aporta nada. Lo único que hacen es ser una beligerancia para meterse en conchupancia con el narcoterrorismo. Y si me permite, porque es que... Es que si me permite, Daniel, porque es que solamente con decirte que ya todos los venezolanos sabemos de qué trata, de qué va Irán. Es decir, todos hemos sufrido aquí las consecuencias de hacer alianzas con este tipo de países que ya, como tú bien has dicho, no sirven para nada. No hemos tenido que importar petróleo, gasolina de Irán. ¿Y qué le ocurre a los carros cuando le echan gasolina a Irán? Destruye los carros. Y con este tipo de gente es que este señor quiere seguir haciendo alianzas. Es que no le queda a otra persona. No le queda a otro gobierno que le quiera seguir el juego a esta gente. Ya ni siquiera Brasil ni Colombia le quieren seguir el juego. Y además de eso, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué de positivo podemos esperar de un país como Irán, que además de ultra sancionado, también es un país que no respeta los derechos humanos? Hace poco estuvimos viendo como unas mujeres en protesta por las leyes que oprimen a la mujer básicamente se desnudaron por las calles de Teherán en protesta. Entonces, ese es el ejemplo que queremos para nuestro país. Sobre todo un país como el nuestro, Venezuela, donde la mujer venezolana ocupa un rol fundamental. Yo creo que no. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes que nos están escuchando. Y otra cosa. Otra cosa. El régimen iraní es famosísimo por financiar y manipular los movimientos fundamentalistas islámicos terroristas radicales a nivel mundial. Hay un sinfín de atentados que han sido atribuidos precisamente a la Guardia Revolucionaria Islámica esta de Irán. ¿Tú qué crees que esa planta que van a inaugurar en la Guaira qué va a ser? Es un centro de operaciones para esa gente. Van a decir eso. Probablemente se importen la fibra óptica de China. Le pongan una etiqueta que dice hecho por Venezuela e Irán y después eso es lo que se presta a hacer un centro de operaciones allí de estos mismos que, por cierto, recuerden que los iraníes son los responsables del atentado terrorista en Argentina de la AMIA. Entonces, vamos a tener estos sujetos en la Guaira. Oye, qué cosa, ¿no? Entonces, todas estas fachadas aquí son puras fachadas. Eso tienen unos elementos muy oscuros atrás que, bueno, ojalá no nos lo lleguemos a descubrir porque todo se les acabe antes de tiempo. Así es. En conclusión, Maduro quedó tan golpeado, tan humillado después de esa reunión de los Uriks que nadie lo invitó que ahora anda paseando por medio mundo buscando a ver quién le apoya alguna sinvergüenzura o alguna tontería como esta. Pero bueno, así estamos. ¿Usted qué piensa en los comentarios? Déjenlo ahí y lo seguimos leyendo. Yo pienso que le vamos a hacer negocio con gente seria, chicos, con países desarrollados, Japón, los países europeos, Corea del Sur, no con estos bates quebrados aquí como los iraníes. Pero bueno, sigamos. Y aquí llegamos a una de las noticias principales, especialmente España despliega 7500 militares en zonas inundadas ante la indignación por la lentitud de la ayuda. Y aquí te lo dejo a ti, Jorge, lentitud por la ayuda e indignación. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Bueno, esto lo trae la voz de América porque lo traímos porque nos pareció la nota más completa, pero es que lo está reseñando todos los periódicos de bien a nivel internacional porque es que lo que ha ocurrido en España ha sido una catástrofe natural de las más grandes del siglo XXI en español, como ya lo han dicho muchos de los comentaristas y muchos de los expertos. Y bueno, alguien que tenga dos ojos para ver porque lo que ha ocurrido ha sido totalmente lamentable, Daniel. Y lo que dice la nota, ante el creciente descontento por la respuesta a la catástrofe que ha causado al menos 217 muertos, el gobierno español desplegó 7.500 soldados en la región oriental del país, afectada por unas devastadoras inundaciones. Las víctimas mortales de las peores inundaciones de la historia moderna de España se elevaron el domingo a 217, casi todas ellas en la comunidad valenciana y más de 70 en la localidad de Paiporta. La indignación de los residentes locales se centró en las alertas tardías de las autoridades sobre los peligros de las inundaciones y la percepción de una respuesta tardía de los servicios de emergencia. Y efectivamente, y hay que recordar algo aquí porque hay mucho compañero español que nos escucha y sabemos muy bien cómo funciona el gobierno español. Hay que recordar a quien no es de allá que España es un país descentralizado, un país que tiene comunidades autónomas. Entonces, en este caso, el presidente de la comunidad valenciana, el señor Mazón, y aquí está el limes y diretes entre el gobierno de España y el gobierno de la comunidad autónoma de que si el señor Mazón no pidió ayuda, al que Pedro Sánchez dejó solas a Valencia. Y aquí el punto es, ¿qué importancia tiene quién o cuál pidió ayuda si sabiendo es que no tenían ojos para ver lo que estaba ocurriendo? Es que no tenían el gobierno español en su poder, todas las agencias para avisar, informar, alertar a la población porque esto no es por restarle responsabilidad alguna al gobierno del PP en este caso que es de la comunidad valenciana, pero un poco de humanidad también. Y aparte de eso, cinco días después de que la gente sufriera toda esta catástrofe, cinco días después de que las inundaciones se llevaron por el medio, edificios, comercios, negocios, carros, que la población civil al ver el desespero, a ver la inacción de tanto gobierno regional como nacional, se fueron con pico y pali con escobas a ayudar por su cuenta, cinco días, más de cinco días después es que están mandando al ejército. Bueno, al menos están mandando al ejército ahora, pero es que hasta, y para quien no haya visto la noticia, hasta bomberos de Francia llegaron primero que los propios bomberos del Estado Español porque no los mandaban, porque el señor Mazón del Partido Popular de España no quería pedir ayuda o porque el gobierno de España de Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez tampoco quería porque nadie le pedía ayuda y eso no era su problema. Ahí te paro un segundo. Lamentable. Ahí te paro un segundo. Ahí no hay excusa de Sánchez a decir, es que no me pidieron ayuda. Si tú eres el presidente de un Estado que aunque tengas regiones, ¿cómo se llama? Son comunidades, regiones autónomas, de todas maneras, de todas maneras tu responsabilidad es para con todo un país y tú estás viendo que una de las regiones de tu país está sufriendo una catástrofe de enormes, de dimensiones bíblicas, la más grande en todo lo que va de siglo y tú te vas a quedar ahí sentado esperando a ver si me llega un fax pidiendo ayuda. Entonces, oye, el que ayuda la presta, no espera que se la estén pidiendo, más aún cuando hay vida en riesgo, más aún cuando esto es una tragedia humana que no solamente ha cobrado un alto costo económico, un alto costo en vida. Estamos hablando de familias espedazadas por esta tragedia. Entonces, muy malo le queda a Sánchez y muy malo también le queda a aquellos que todavía quieren defender al PSOE ante esta negligencia diciendo, bueno, es que haya gobierno en el PPA porque entonces los socialistas están dispuestos a inmolar a inocentes simplemente porque el que gobierna no es de su partido. Entonces, te deja mucho que ver, eso te deja mucho que ver entre la gente que todavía defiende a capa y espada este tipo de gobiernos corruptos porque te deja entrever que ellos no tienen ningún tipo de dimensión humana. Simplemente se dejan que sus principios se deben llevar por convicciones políticas. Entonces, bueno, lo que sí te puedo decir, Jorge, es que el pueblo español ha dado un ejemplo de solidaridad con Valencia impresionante. Todo ese despliegue, como tú decías, la gente no esperó que llegara al Estado, la gente no esperó que llegara a Sánchez y cuando llegó Sánchez le dieron una dosis de su propia medicina, lo recibieron con el clamor popular que él se merece, que es hacerlo correr, mientras que el pueblo español de bien acudió inmediatamente a darle una mano a todos sus compañeros valencianos que están sufriendo este desastre. Y no, Daniel, además de todo esto, lo que estamos viendo es lamentable porque es la degradación de la política en su último nivel. La degradación de que la política en lugar de servir a la población simplemente sirve para llenarse los bolsillos o para dar discursos vacíos. Eso es lo que estamos viendo y pareciera, gracias a Dios, no es con todo el mundo porque muchísima juventud, muchísima española bien fue a ayudar a sus conciudadanos, pero también más de uno a ir lavándole la cara al Partido Socialista porque es que no, porque es que el Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer porque tiene que cumplir las leyes. Señores, ante una catástrofe de estas magnitudes, ¿qué leyes hay que cumplir? Hay que ayudar al prójimo, punto. Y a eso, y aparte de eso, Daniel, vamos a la próxima lámina porque es que también cuando los políticos fallaron, un personaje que también ha sido muy criticado en el lado nuestro del Atlántico, el de América, el rey de España, Felipe VI, porque ha sido criticado estos últimos años por presidentes como el de México, por el pedófilo de Bolivia, Evo Morales, y pare usted de contar, pero fue el rey de España, el único, que si bien fue recibido con total indignación, que le echaron barro, que le lanzaron tal, porque la gente estaba cansada, estaba harta, el señor ahí se quedó, a diferencia de Pedro Sánchez, o incluso el presidente de la comunidad autónoma, se quedó, a recibir la indignación, y buscar hablar con la sociedad, con la población, y calmarlo, y no solamente él, sino también la reina Leticia de España, y aquí no es por ser uno monárquico, ni nada de eso, sino que respeto al que respeto se merece, y este señor cumplió este fin de semana su rol como presidente del Estado, como representación, como representante de la sociedad española, acompañando a la ciudadanía en un momento donde básicamente nadie los acompañó, así que nuestro respeto y nuestra admiración para este señor, y la clase de humanidad que le dio a más de un político en España y a nivel internacional. Completamente de acuerdo contigo, Jorge, y además que cuando se habla de tragedias humanas como esta, no podemos quedarnos de brazos usados y decir, bueno, es que es una diferencia de partido, cuando hay un desastre como esta, la prioridad son las vidas humanas, y el uso correcto de todos los recursos del Estado para ayudar a salvar la mayor cantidad de vidas posibles de los ciudadanos que están en riesgo. Punto. Ahí no importa que gobierne PSOE, PP, Vox o quien sea, hay que salvar la vida de los ciudadanos. Así es. Y ahora seguimos hablando de otro tema escabroso, de que es el ataque continuo que tienen dictaduras como la de Maduro y la de Ortega contra la Iglesia. Más allá de todas las diferencias que podemos tener con el Papa Francisco, que es el Papa como presidente con toda esta dictadura, el Papa que parece que su silencio, porque el que Calle otorga, ese silencio parece que básicamente complace a los tiranos como el orate de Maduro y otro pedófilo y borracho que es Daniel Ortega, por cierto. Bueno, el obispo venezolano que se volvió incómodo para el régimen chavista por criticar la persecución del país. Monseñor Mario Moronta, obispo del Estado Táchira, se ha convertido en una figura incómoda para el régimen de Nicolás Maduro debido a sus críticas abiertas a la persecución política en Venezuela, especialmente por denunciar la detención de jóvenes acusados de terrorismo. Tras su homelía en la grita en la que declaró que muchos jóvenes detenidos no son terroristas, el clero fue relevado a sus funciones el 1 de noviembre y declarado persona no grata en las instalaciones militares, prohibiéndose de realizar misas y confirmaciones en ciertos espacios. A pesar de su cercanía inicial con Hugo Chávez, Moronta ha defendido los derechos humanos, cuestionando la represión del régimen y el trato de los ciudadanos que buscan un cambio. Su traslado coincide con el nombramiento del nuevo obispo Monseñor Lisandro Alirio Rivas, mientras que el épico pago venezolano se pronunció sobre el clima político, denunciando violaciones de derechos humanos y exiguiendo transparencia en los resultados de elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta es la postura de la Iglesia Católica venezolana que urge de que se reestablezca la democracia en el país. Mira, esto, Daniel, la verdad es que no sorprende, sigue siendo extremadamente lamentable, pero no sorprende que el gobierno o que estas dictaduras socialistas estén aplicando este tipo de acciones. Ya lo vimos en Nicaragua, parece que ya está, ya se, ya lo importaron desde Nicaragua y ahora la dictadura venezolana no es conforme con reprimir y meter presos a militares disidentes, a ciudadanos disidentes, a mujeres y dejarlas, a niños que deberían estar en clase y están presos en las peores cárceles de Venezuela. Ahora también quiere ir en contra de la Iglesia, en contra de la fe de millones y millones de personas, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial también, en toda nuestra región. Y esto también muestra una vez más la debilidad del régimen, porque como dice la nota, es un personaje que en su momento tiene una cercanía, una afinidad con el expresidente Hugo Chávez, pero que hoy está siendo criticado, está siendo ultrajado, perseguido, por simplemente denunciar algo que una persona con humanidad, una vez más, que es lo que parece que le falta a todos estos socialistas, no tienen. Jóvenes detenidos no son terroristas por denunciar una verdad como esa. Unos jóvenes que uno estaba buscándole comida a la abuela, uno que estaba cruzando la esquina, otro que estaba celebrando un cumpleaños, estaban presos por supuestos actos terroristas. Yo no sé Daniel qué más pensar de esta gente, solamente creo que ya a más de tres meses el 28 de julio estamos más cerca del 10 de enero, yo quiero seguir creyendo y me mantengo firme en que la luz está al final del camino y eso es el 10 de enero de 2025. Mira, y quiero agregar otra noticia que no está aquí pero es relacionada el venezolano EBTV Miami, siguen esperando respuestas, expresidentes del grupo IDEA solicitan al Papa su intermediación por una transición en la paz, y es que los expresidentes que forman parte del grupo IDEA, expresidentes del grupo iberoamericano, el pasado 4 de agosto le enviaron una carta al Papa Francisco en el que le instan ejercer su acción pastoral y profética para que el régimen acepte los resultados electorales y se inician negociaciones para una transición pacífica y sin violencia. Fue firmada por 30 integrantes del grupo IDEA desde el 4 de agosto y todavía no hay respuesta por parte de la oficina del Papa en Vaticano. Entonces tú te vienes a dar cuenta cómo nuestra conferencia episcopal allá en Venezuela valiente, enfrentándose a un monstruo de hace rato, porque son 25 años en que estos chavistas le han dado con todo contra la iglesia, completamente desprotegidos por parte de su órgano superior que sería el Vaticano. Y aquí no me agarren a mí de andar diciendo blasfemia porque también soy creyente y soy practicante. Lo que digo es que así como en el pasado tuvimos un Juan Pablo II que se abocó él mismo en apoyar los movimientos de liberación que estaban pasando con los movimientos sindicales en Polonia, de Lech Baleza, insistió el sindicato de solidaridad en su apoyo hasta que finalmente colapsó y cayó el comunismo y comenzó a caer la libertad. Ustedes dirán, bueno, pero es diferente, hoy en día no existe la Unión Soviética, el mundo no está polarizado, pero la sinvergüenzura sigue estando, la opresión de los pueblos sigue estando, la gente que muere en Venezuela y en Nicaragua sigue estando. Ustedes sabían que en Nicaragua la gente es metida a presa simplemente si sale a una procesión de Semana Santa. Si alguien va a un Viacruz y lo meten preso porque es un elemento subversivo, si alguien va a rezar en una iglesia enseguida es el día de preso. Entonces, llegamos a este momento que es un ataque directo contra una feligresía y el Papa, la única vez que rompió silencio en cuanto a Nino Ortega le dijo que, bueno, le parecía que se le estaban saliendo las manos. Oye, uno espera mayor vinculación y mayor trabajo por parte de quien representa nuestra fe. Otra cosa interesante y con esto podemos pasar a la siguiente noticia, Ayer estaba viendo el video de cuando Jorge Rodríguez juramentó allí a Tarek William Saab, el fiscal tictoquero puesta sin rima y resulta que Jorge Rodríguez dice juro por nuestros dioses y yo me pregunto en qué momento nos convertimos en un estado politeísta. Me entero que ahora los chavistas tienen más de un dios porque que yo sepa todos tenemos aquí no importa si alguien es evangélico, si es católico, si es cristiano, pero creo que todos creemos lo que profesamos la fe cristiana que existe Jesucristo, Dios Padre de Todos Poderosos. Ahora esto juro por nuestros dioses. Digo, ¿y quiénes son estos dioses que los chavistas le rezan y le prometen y le juran? Seguramente no son los dioses nuestros, seguramente no es el dios nuestro. Entonces, bueno, simplemente eso para la reflexión. Te aseguro que eso para ellos el único dios que tienen hoy en día es Hugo Chávez y toda esa cuerda de chavistas que han ido cayendo uno por uno durante estos últimos 25 años. Así que muchísimo cuidado y es que al final de cuentas esto es una batalla espiritual, Daniel, ese tipo de declaraciones es lo que es sacarle la ficha a esta gente. Esta gente es peligrosísima en todos los aspectos, hasta en el espiritual, así que hay que mantenernos unidos en oración, señores. Así es. Y hablando de oración, llegamos a la oración del día, mejor timing imposible. Bueno, llegamos a la oración del día precisamente porque la oración es importante y esta batalla en contra de esta gente que se definen como socialistas, pero al final de cuentas son peligrosísimos y punto. Es espiritual. Esta batalla es primeramente espiritual y vamos a orar principalmente para mantenernos orando por nuestros hermanos en España que han sufrido una catástrofe innombrable. Querido Dios, hoy nos abrimos, hoy abrimos nuestros corazones y nos unimos en oración para pedirte por nuestros hermanos en España que han sufrido una catástrofe terrible. Sabemos que tú eres un Dios de amor y bondad y que guías cada paso que damos. Guíalos también, Señor, y como te pedimos que no abandones a las familias, a los niños que han perdido sus hogares y personas de bien que han visto sus negocios afectados, sus negocios, sus carros, sus hogares, ayúdalos y guíalos para que puedan salir adelante. Te pedimos, Señor, que hoy tus ojos estén puestos en España y que no abandones a las víctimas, que abras los corazones de toda esa gente que puede ayudar y de ayudar de manera masiva para que el sufrimiento de nuestros hermanos allá en España sea el más mínimo y el más corto posible. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén y solidaridad para el pueblo español. Y hemos llegado al final del programa el día de hoy con la caricatura del día donde podemos ver unos presos políticos en uno de esos calabozos, en este caso es en Nicaragua. Eso es tiempo que llevo secuestrado, ¿no? La rayita. Estos son los interrogatorios y torturas y abuso y estas las enfermedades que me han ido desarrollando. Y esto es una caricatura de Nicaragua, pero fácilmente se puede extrapolar para Venezuela y para Cuba y para cualquier régimen dictatorial. Entonces, ¿para qué vemos que todos estamos sufriendo lo mismo en nuestra región a mano de estos sátrapas socialistas? Y otra cosa importante, mañana, bueno, no, hoy son las elecciones, hoy 5 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos, estas elecciones tan cruciales, estábamos con la expectativa, ¿quién ganará Trump? Kamala, díganos en los comentarios, ¿quién cree usted que va a ganar? Y diga más importante todavía, ¿cree que si gana Trump le dará un puñetazo final a estos regímenes o si gana Kamala, ¿seguirá la misma sin verguasura o si ninguno lo doy a nada? Dejelo usted en los comentarios tanto para saber y vamos a estar pendientes precisamente mañana hablaremos de quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos, entre tantas otras noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, recuerden suscribirse, activar la campanita, compartir esto con su mamá, con su hermana, con su prima, con su tío, con su yerno, con quien sea. Muchísimas gracias. Nos vemos.